De mañana Mira, esa parte Es diferente Pero claramente tú has demostrado Aquí que eres de Gonzalo y él también Solamente cualquier similitud Es pura Yo lo que he dicho es cosa Cualquier similitud No, pero no solo eso Que aquí el máster El máster Tenemos al presidente de la Junta de Mesinos A quien vamos a entrevistar con el favor tuyo Discúlpeme, pero hay que decirle algo El máster me pone a mí En amplio Y a él lo pone enfocado Ahí Enfocado a su jefe Porque, óigame esto, ya no es productor aquí No, no, claro que no Entonces, él Tiene las mismas condiciones que tenemos que pasar Nosotros los talentos que estamos aquí Yo estoy esperando que el señor Francis Rodríguez Me permita hacer el programa Déjame ayudar Cállate un rato Por favor Si tú fueras mudo Fuera una bella Hay una llamada Buenos días Buenos días Buenos días Tenemos una llamadita Mucho gusto Buenos días Muy buenos días Usted le posee Un segundito Un segundito Un segundito Un segundito Un segundito Un segundito ¿Qué está pasando? Buenos días Buenos días Según Según Yayan El gobernador Vamos a prepararlo para el segundo fraude Vamos ahora sí Disculpenos Vamos a Darle los buenos días De manera formada Me gusta con la gente Ya sabe mi nombre Mi nombre es José Dolores José Rojas Vocero de la Vocero de la Junta de Vecinos Gabriel Morel de la Peña ¿Y qué le trae a usted por acá? ¿Qué pasó por el Distrito Municipal de la Peña? Venimos en representación de una comunidad que lucha por un circuito 24 horas La cual en reiteradas ocasiones Nos hemos reunido con los incumbentes del norte La cual No nos han dado una respuesta concreta Ya que después de haberse reunido y llegaron a algunos acuerdos con nosotros Sí se han hecho algunos trabajos Ellos nos argumentan Que en San Francisco de Macorís se está instalando un transformador Para poder suplir los demás circuitos que le hace falta la 24 horas Eso parece tener sentido, ¿verdad? Parece Eso es lo que creemos Ahora, si tenemos las instalaciones alrededor de un 90% Lita Y ellos no argumentaban eso No nos han dado una respuesta concreta De si nos van a instalar o no Ya tenemos entendido que Matalaria fue suplido con el circuito 24 horas ¿Qué distancia está de ustedes? No sé a cuántos kilómetros, uno, dos, tres kilómetros Porque sé que por dentro ustedes hacen conindancia Con el territorio del pueblo Desde aquí, de San Francisco Porque son parte de San Francisco Mira Francis, ya el circuito 24 horas está hasta donde Darío Leaga próximamente Está ahí mismo Está ahí mismo Sí, estamos muy cerca Eso no está ni a un kilómetro Estamos muy cerca Y ya ellos han cumplido con el asunto de la reparación de las redes Que tenían algunos problemas Ok Entonces nosotros esperamos que se nos conecte el circuito Entendemos que el distrito municipal de La Peña en 25 o 26 comunidades Oficina que tiene de norte en la provincia de Duarte Es una de las que más cumple con sus pagos Alrededor de un 99% de los moradores pagan religiosamente su energía eléctrica Caballero, tenemos entendido que en San Francisco de Macorís se llevó a cabo en muchos sectores La instalación del circuito 24 horas Según tenemos entendido con fondos del Banco Mundial ¿No está incluido dentro de ese proyecto La Peña? ¿No le han informado a ustedes si está incluido? ¿Han investigado a ustedes? En una ocasión se nos dijo que el presupuesto del gobierno no incluía a esos circuitos Que ellos le van a hacer administrativamente Pero no sé qué ha pasado, si lo van a hacer de esa manera o no Entonces ustedes aparte de la solicitud de este pedido De no dárseles respuesta de manera inmediata o en el tiempo que esperan ¿Qué hará la comunidad? Sabemos que con Edenorte y el sistema eléctrico en República Dominicana Es muy difícil combatir y solicitar Sí, hay una intigración ahí subyacente Está provocando ¿Qué haría la comunidad? Tirar el pie Mira, no Nosotros prácticamente descartamos el asunto de alterar el orden En la comunidad Debido a que no creemos que debemos jugar con la salud de los moradores Somos alérgicos a alterar el orden Ahora sí venimos realizando un sinnúmero de actividades La cual creo que en las próximas semanas de ellos no se imperara ese llamado Claro, yo pienso que una salida sensata Sobre todo la visita Porque no sé Usted tiene una Usted tiene mucha razón cuando dice Que alterar el orden de esa manera Implica algún daño Porque hay gente que protesta tumbando un palo Un palo de laurel, aunque sea, ¿verdad? Pero tirándolo en el medio de la calle O quemando la goma Nosotros no creemos eso En destruir lo que está hecho para lograr otras reivindicaciones Somos alérgicos a eso Así es Usted no tiene problema de agua potable allá en La Peña Tenemos un problema fuerte con el asunto de agua potable Cuando tenemos sequía Es un conocimiento quizás de todos ustedes De que ya es Río Cuava prácticamente acolazado La cual es de donde se suple el circuito de agua de La Peña En algunas semanas anteriores Nosotros fuimos a Santo Domingo al Consejo Superior Para luchar contra el problema del agua Trajimos una comisión de ingeniería a evaluar nuestro problema Y nos planteaban que la solución podría ser Reconectar el circuito que ya se había desconectado Para suministrar el agua al tanto Ok, gracias Bueno, no, pues Exhortar a la comunidad que siga en su lucha Que hagan sus solicitudes Son necesidades que nosotros debemos O entendemos que deben de ser suplidas Es increíble que a estas alturas de juego Todavía en República Dominicana Que La Peña es muy bueno de vivir Estemos solicitando que se nos dé energía eléctrica Que se nos dé agua Y todas estas condiciones básicas Que necesita el ser humano Para tener cierta nivel o calidad de vida Así que adelante con la lucha Bueno, ya duramos muchos éxitos Dígame, dígame Nosotros hemos entendido que las oficinas de Denote En el distrito municipal de La Peña Han sido premiadas Por el gran aporte que han venido Los moradores Premiadas A la compañía Teniendo la compañía con grande Recaudación Claro Sí, ok Sí, porque Ha sido reconocida por el trabajo que ha hecho Correcto Ok, entiendo Entonces creo que los moradores Debemos ser premiados También Usted tiene toda la razón ¿Quiénes la premiaron? Bueno, la misma empresa Parece ser Que ellos tienen algún programa A sus oficinas Porque es una oficina Sí, pero las premian Es por el nivel de recaudación No necesariamente por el servicio Entonces en eso a ustedes No le beneficia tanto No le beneficia a nosotros Se benefician ellos Bueno, pues muchas gracias José Dolores José Dolores José Tengo un sobrino por ahí Que es muy amigo suyo Ah, sí Él es sobrino mío Porque ellos somos familia Porque mi José es mi apellido Igual que usted Yo soy José de apellido Ahí estamos Bueno, gracias José Dolores Gracias por eso Ahí está el primo Oye, loco De mañana